Bueno chicas, muchas me han preguntado por qué o de dónde es esta imagen, es de Snapchat, yo les quería platicar algo que me entristeció mucho y que me pasó, pero creo que es muy difícil contarlo, así es que no lo puedo contar, de todas maneras agradezco mucho a todas las personas que me apoyaron, les mando muchos besos y nos vemos pronto. Gracias.